El presidente de Francia, François Hollande, llegó a Bogotá para una visita oficial colombiana entre el 23 y 24 de enero, que tiene como propósito reafirmar su respaldo a la etapa del posconflicto. Según la agenda oficial, el mandatario de Francia se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos y visitará una de las zonas veredales transitorias de normalización. La agenda de trabajo del presidente Hollande comienza con la ofrenda floral que depositará en la Quinta de Bolívar. Luego, se trasladará a la Casa de Nariño donde se reunirá con el presidente Santos, la canciller María Ángela Holguín y las delegaciones de ambas naciones. Por la noche, los presidentes de Colombia y Francia asistirán al Teatro Colón a un evento cultural que se realiza en el marco del año Colombia-Francia 2017. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.